Ah, si ya muere el wey Oh, se lo chingó un cocodrilo, mamón Oh, que verga Trancha cabrones, bienvenidos Una vez más a mi canal Yo soy Shogun y bienvenidos de regreso A Far Cry Primal En el último episodio Matamos a Batari Mi amor, Batari Bueno, hicimos varias animaciones Matamos a Ul Porque se quería morir Aquel wey se hizo el manager de los campos De los Wenya Y la cazadora se fue a vivir con los animales No sé, tal vez tenga una Zofilia que le guste a ella No sé Le gusta estar con los animales No la puedo Que la detenga, que la tenga aquí a huevo A fuerzas Y ahorita Acaba de salir mi morrita wey Y vamos a hablar con ella Ah, si Si Ok, enséñame No mamen, es todo Bueno Al parecer solo hay una misión Que está en el mapa Bueno, vamos a hablar con este cabrón primero también Ah Ah Puedo entrar aquí Nope Ah ¿Saben qué? Vamos a ir a A esta misión Wachense Esta es la única misión que hay Y hay un viaje rápido Y luego, luego Este es el pinche loco que se tiró la otra vez A Urquísimo Algo le se iba a decir Se me olvidó Se me hagas de pinche marihuana Como que Ah, cabrón, no la había visto No te Had Han Ah ¡No! Ah Mm Ah 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 ¿Para qué abres el hocico, Takar? Ahora tenemos que ir por estúpidas piedras. Puta madre, güey. ¿Dónde está el pinche mapa para allá? Ok. Ok, no creo. ¡Pum! Otro más y ya muere el güey. ¡Oh! ¡Se lo chingó un cocodrilo, mamón! ¡Oh! ¡Qué vergas! ¿Sabes que voy a ayudar a este cabrón a que mate a este güey? Nada, güey. Porque después van a saber dónde estoy. Y luego si le hablan a los enemigos, otros... Vergas, güey. Mero no le da. El Tiger, vete hasta allá, güey. Sí, sí, sí. Que se vaya para allá el güey, porque quiero... ¿Qué es esto? Me imagino que es esto, ¿ah? Oh, roca de buruki. Una. ¿Se vieron cómo lo levantó? Ok, las piedras son tan... Como apestosas. Entonces va a ser fácil encontrarlas. ¿Esto qué es, güey? ¿Por qué brilla tanto? ¿Hoja violeta rara o qué? Piedra, piedra, piedra. Ok, otra. Aquí está. Dos. Son roca buruki. Y... A ver, el tigre lo puede matar. ¿Puede matar este güey? A ver. A ver si lo ataca. Ese atoró el pendejo. Ahorita se muere ahí en el agua. Sí, ya valió, verga. Vente, cabrón. Vente, pendejo, por acá. Entonces es que va a morir el güey. No, ni pedo. Pues qué chingados podemos hacer ahí. Eh... Ah, esto. Aquí está la otra. Tal vez si nos vamos de aquí, cabrón. En mi aldea que yo lo maté, le pegué. Ok. Era Da, él. Ya me imagino cómo va a salir el cabrón. Ok. Vente pues, güey. ¿Lo maté? No está muerto, va. Vamos a ver qué tiene el güey. No puedo creer que haya sobrevivido, güey. A defenderse de los osos. Nah, ¿saben qué? Vamos a hacer esa... Eh, de una vez vamos a hacer la faquete. Dije, nah, pues en el siguiente episodio. Pero no están tan lejos estas madres. Parece que dijo fat ass. ¿A este güey le abrimos la mente cada vez que llegamos, güey? ¿A este güey le abrimos la mente? ¿A este güey le abrimos la mente? ¿A este güey le abrimos la mente? ¡No, muy mierda! ¡No, muy mierda! Oh, tenemos que domar un oso pardo. Ese es de rinoceronte. Vergas. Este... Necesito irme por aquí. Preste, güey. Llevámonos de regreso con Urqui. Eh... Ok. Así llegamos. Y pasamos por aquí. Ay, güey. Habla con Urqui. Minche Urqui, güey. Te va a chingar el oso, que vas a ver. Siempre dice faras. ¡Anda, güey, faras! Va a decir que le avienta el oso. Orden al oso que ataque a Urqui. ¡Huey, pinchoso! Nadó a madres, güey. Un pinche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está buena, buena! Güey, este cabrón debería ayudarme, güey. No se muere con nada. ¡Ja, ja, ja! Voy a tirar al agua. ¡Nada, déle, puto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iy! ¡Cabrón, qué pedo! Pero bueno, carnales, eso es todo por el día de hoy. Gracias por mis videos. Yo soy Shogun. Suscríbanse a mi canal, son nuevos. Dejen sus likes, sus comments. Y síganme en las redes sociales. Todo va a estar en la descripción del video, carnales. Nos vemos en el siguiente episodio de Far Cry Primal. Ya no sé qué hacer, güey, la neta. Pero vamos a ver qué pedo. Tal vez sigan las misiones de Urqui. Pero sí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!